Yo con dolor estoy haciendo una pared Para ocultarme que no vean mis heridas Fue tu desprecio, paloma negra Me ha borrado para siempre la alegría Yo con dolor estoy haciendo una pared Que te separe para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra Me dejó con la esperanza perdida Piedra sobre piedra levanté este duro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero así quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Piedra sobre piedra lleno de coraje Empecé este viaje que lleva al dolor Pero lo prefiero mil veces saberte Maldita mi suerte, paloma negra Maldita mi suerte, paloma negra Que no vean mis heridas Pues tu desprecio, paloma negra Me ha borrado para siempre la alegría Yo con dolor estoy haciendo una pared Yo con dolor estoy haciendo una pared Que te separe para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra Me dejó con la esperanza perdida Piedra sobre piedra levanté este duro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero así quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Piedra sobre piedra lleno de coraje Empecé este viaje que lleva al dolor Pero lo prefiero mil veces saberte Maldita mi suerte, paloma negra La de conocerte